Nos hemos reunido para presentar un acontecimiento deportivo realmente destacable. Yo diría que un evento deportivo destacable, extraordinario. Hablamos del Campeonato de España de Mountain Bike. Y para ello quiero presentarles a don Juan Carlos Castaño, que es el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. Asensio Mateo, que es el presidente del Club Ciclista de La Hoya. Agustín Llamas, ya lo conocéis, es el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca. Y Roque Aledo, que es el representante de la empresa Cade, que es la patrocinadora del evento. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este acto de presentación del Campeonato de España de Ciclismo de Bicicleta de Montaña. Para mí, desde luego, es un honor y un placer estar en Lorca hoy en este acto. Y no puedo por menos de agradecer, en principio, al Ayuntamiento de Lorca en la persona de su alcalde. Y en su concejal de Deportes, que sé que han sido los que han hecho realidad este evento. Pero, sobre todo, también una mención muy especial para el patrocinador del evento. Gracias a los recursos económicos que aporta podemos realizar estas actividades. Y, como no, al Club Ciclista de La Hoya, que ha sido quien ha hecho todos los trabajos técnicos de diseño de circuito, diseño de programa con la supervisión de la comisión de BTT de la Real Federación Española de Ciclismo. Muchas gracias, alcalde, por darnos la oportunidad de poder traer durante unos días el evento más importante de esta modalidad de ciclismo a Lorca. Y espero que, además, sea unos días de alegría para este pueblo que ha sufrido tanto en el último año. Tenemos la gran suerte de que, en el Campeonato de España, podemos contar con los mejores bikers, no solamente a nivel nacional, sino dentro del ranking mundial. En el último europeo hemos tenido a un corredor afincado en la zona, a Sergio Mantecón, subcampeón de Europa, lo que indica el nivel que tiene el ciclismo de bicicleta de montaña de Murcia. No digamos el ciclismo de carretera, que todos conocéis cuál es su nivel. Tenemos la gran suerte de que, en la última Copa del Mundo, los tres corredores que van a representar a España, que es el máximo de la representación que puede tener un país en las Olimpiadas, los tres últimos corredores que han estado en la Copa del Mundo de Canadá, han hecho segundo, cuarto y sexto. Lo cual nos indica y nos da grandes esperanzas de que en la Olimpiada vamos a poder tener unos excelentes resultados en la modalidad de bicicleta de montaña. Yo solamente, para terminar, desear que sea todo un éxito deportivo, que sea un éxito de público y, como decía antes, que sea una alegría para este pueblo. Y, sobre todo, donde está ubicado el circuito tan próximo a la zona cero donde se produjo el terremoto hace un año. Y espero que sea una forma de compensar por todos esos malos ratos el poder disfrutar de un día de competición de bicicleta de montaña al máximo nivel. Pues muchas gracias a todos por venir a este evento que hemos preparado con tanta ilusión y tanta dedicación por parte del Club Ciclista La Hoya. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho que estemos aquí presentando este evento a nivel importantísimo, a nivel nacional deportivo. Vamos a tener a los mejores bikers de mountain bike a nivel casi mundial, en Lorca. De todas maneras, quiero dar las gracias, ante todo, al sponsor, a Roque Aledo, de Cade, que ha sido el que nos ha apoyado económicamente para sacar adelante este campeonato, a la Federación Murciana, a la Federación Española, tenemos a Juan Carlos Castaño, el presidente de la misma, que siempre han estado apoyándonos a todo lo que le hemos ido solicitando, y al Ayuntamiento de Lorca, que tenemos aquí al señor alcalde y a Agustín Llamas como concejal de deporte, que desde el primer momento que planteamos la posibilidad de organizar el Campeonato de España, se ha volcado con todas las peticiones y todo lo que ha estado de su mano para que podamos organizar esta prueba. Yo quería comentaros el circuito, el hecho de plantear el circuito en la zona de la viña ha sido por dos cosas, ¿no? Primero, por lo que significa un poco de sitio emblemático, de hecho el circuito, le hemos llamado zona cero, porque hemos querido, organizando el campeonato, también quitar un poco el mal sabor de boca este, que nos ha quedado a todos con el terremoto, y queremos dar una imagen o poner nuestro granito de arena con este evento deportivo para que, de alguna manera, Lorca vaya empezando a demostrar ese dinamismo, ese punto honor que están demostrando todos los lorquinos a la hora de poder sobreponerse al terremoto, pues con un evento deportivo donde la superación y el esfuerzo de cada uno de los corredores que va a venir, pues por conseguir su objetivo, en parte se puede equiparar a ese esfuerzo que estamos haciendo todos los lorquinos.